Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Ñegon, que en el mundo de los videojuegos soy AganeYT y hoy vengo a enseñaros como podéis ver cuantas horas de juego tenéis en Fortnite. Antiguamente no existía este apartado de carrera, sino que había uno, juraría que se llamaba perfil, donde si te metías, ahora mismo está aquí abajo, te salía cuantas horas llevabas jugadas. Esto solo duró unas pocas temporadas hasta que petó y ya las horas se dejaron de acumular. Por lo tanto nos quedamos sin una manera de ver cuantas horas llevábamos jugadas. Aunque ahora me he dado cuenta de que sí que tenemos una manera. Lo único que tendréis que hacer para ello sería cerrar el juego, abrir vuestro launcher de Epic Games y una vez estando aquí os iríais a biblioteca, os ponéis en Fortnite, os vais a opciones y abajo del todo pone has jugado y a mi me salen 167 días, 7 horas, 50 minutos y 40 segundos. Y si cogemos la calculadora por aquí, 167 días por 24 horas que tiene cada día, nos saldrían unas 4.008 horas más 7 horas, tendríamos un total de 4.015 horas. De por supuesto por hecho que también cuenta el tiempo que has tenido el juego abierto, aunque aún así también asumo que el tiempo que he estado jugando ha sido superior al tiempo que he tenido el juego abierto en sí. De todas maneras, no sé hasta qué punto estos datos son ciertos, no sé si cuenta desde que tengo la cuenta hecha, porque yo cuando empecé a jugar, empecé a jugar en Play, y luego al de unos meses me pasé al PC. Entonces no sé si he sumado las horas de todo, no sé si se ha contado todos los momentos que he tenido el juego abierto en Play y en PC, si solo ha tenido en cuenta el tiempo de PC, así que chicos no tengo ni la menor idea. De todas maneras, para todos los jugadores de Play, si quisieran mirar esto, solo tendrían que ir a casa de algún amigo que tenga PC y meter su cuenta de un momento y comprobar si tienen efectivo sus horas jugadas o no. De todas maneras, también hay una manera más de mirarlo, aunque tan solo es una aproximación ya que faltan datos. Esa opción sería yendo a la página de Fortnite Tracker, meter vuestro nombre y ahí os sale un total jugado. A mí me salen 47 días, en comparación son más de 100 días de diferencia jugados. Así que creo que esto solo tiene en cuenta los stats del capítulo 2 como podéis ver aquí. Espero que este vídeo os ha ayudado a ver cuántas horas de juego lleváis. Si es así, dejaros un like, suscribiros para ver más contenido como este y nos vemos en otros vídeos con más. ¡Chao!